¡Suscríbete al canal! No, yo voy a ver si Fer se atreve, vamos a ver si Fer se atreve. Ya, ya, da medio pena, da medio pena. Si le hago así en la espalda, ¿qué sentirá? No, pero nada más... No, no, no. No, así. Algo importante que decir que Bárbara Mori... Y la tocas. Y la tocó. Bárbara Mori no solo es una gran estrella, sino también en esta serie en específico está colaborando como productora. ¡Está increíble! La verdad es que sí, derrochando talento no solamente en pantalla, sino fuera de ella. Exacto, vamos a ver de qué se trata porque parece que es como una doble vida la que lleva Bárbara Mori en esta serie que promete mucho. Nos va a atrapar. Hola, Bárbara. Ay, ¿me regalas un minutito para Fox Sports? Oye, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Muchas gracias. Platícanos un poquito de esta serie que Pinta va a ser un exitazo, sin duda. Híjole, pues, todo surgió hace dos años y medio que me dieron ganas de regresar otra vez a la televisión y con esto de las series dije, pues a lo mejor con una serie, que es un proyecto corto de tele, para poder poner un poquito de mí en el proyecto que haga. Y por eso creamos a Soledad y a Luna. Todos los personajes tienen una dualidad muy fuerte, muy profunda y, bueno, espero que les guste. Hay un elenco increíble, los directores están con... Estoy muy emocionada. Tus orgullos es que tú, de alguna manera, fungues como productora. Sí, total. Eso es un sueño hecho realidad, la verdad. Porque ahora sí que desde que creé la idea, que tenía ganas de decir yo y lo puse así en papel y luego se juntó tanta gente tan talentosa para hacerlo realidad y hoy estamos a punto de presentarlo y la verdad es que no lo puedo creer. Papá número uno desde ahorita y la porrisa principal de la serie. Felicidades. Y por último, te puedo tocar nada más así tantitos que... Ahí está. La canción del día de hoy. Gracias. Diciste que no eres real. Sí. No, sí, sí, es real. No, sí, mira, ven. ¡Ah! ¡Ay! En serio, cortale, chavo.